En Boston un reporte revela gran demanda de alquileres de viviendas mientras las rentas siguen en aumento. Julie Ramírez nos dice hoy cómo esto está afectando a los latinos. Patricia Clara ha tenido que mudarse de casa siete veces en los ocho años que lleva viviendo en Massachusetts y es que según ella las altas rentas y malas condiciones de sus anteriores hogares ha hecho que esto se vuelva un verdadero dolor de cabeza. Que tú tienes un trabajo donde te dan tres días o a veces tienes un trabajo o tiempo completo pero no te pagan lo suficiente como para ver cómo logras pagar esta renta. O sea, no te da porque tienes que ver con la alimentación y pagar todas las utilidades. Pero Patricia no es la única que cree que las rentas en Boston son bastante costosas, ya que un reporte por la compañía de bienes raíces Race Inc. indica que la área metropolitana de Boston se ha convertido en la quinta ciudad del país más cara en lo que se refiere al pago de rentas de inmuebles. El reporte también revela que en el 2011 durante los meses de octubre y diciembre las rentas subieron a $1,686 dólares comparado con el 2010 donde los alquileres se registraron cerca de $1,649 dólares mientras que en el 2009 el estimado era de $1,600. Elisa Parad, organizadora de inquilinos de la colaborativa de Chelsea atribuye este aumento en parte al alto índice de embargos hipotecarios. Hay un mercado mucho más grande de personas buscando rentar apartamentos mientras la gente sigue perdiendo sus casas y los inversionistas y dueños de casas saben que pueden cobrar más porque hay más competencia para rentar apartamentos. Otras organizaciones indican que debido a las altas rentas en el mercado hay una gran lista de espera de hasta tres años en las viviendas subsidiadas por el gobierno, una alternativa bastante buscada por familias de bajos recursos. Vivimos en alrededor de las universidades, que los universitarios sí pueden pagar porque no tienen hijos, pueden vivir cuatro o cinco personas en un solo apartamento y no les afecta tanto. Mientras los que tenemos hijos sí nos afecta porque no podemos incluir cinco familias con tres hijos cada familia. Pero mientras los expertos predicen que esta tendencia seguirá en aumento en los próximos años, activistas indican que esto seguirá beneficiando a los dueños y contratadores de viviendas mientras no haya un control de rentas regulada por el gobierno. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zuli Ramírez.